CooperativaCiencia.cl La multiplataforma con los temas que te interesan. Salud, medio ambiente, tecnología, astronomía y más. Radio online con la mejor programación. Desde las 9 de la mañana, la ciencia es protagonista en Sin Gravedad con Jorge Lira. Y a las 14, todo tiene su ciencia con Emilia Aguilar. Escúchanos y léenos en la app de Cooperativa. Búscanos en redes sociales como Cooperativa Ciencia. Los lees, escuchas y ves en CooperativaCiencia.cl Curiosos por naturaleza. Gracias por ver el video.